Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo. ¿Qué tal está mi people? ¿Qué tal está mi gente? En el día de hoy os traigo un vídeo informativo para hablar sobre el online gratuito y el Playstation Plus opcional en Playstation 4. Para el que no sepa de qué va esto, el año pasado, bueno en este 2015, pues hice un vídeo en el que dejaba en el lead de la descripción, dejaba una página para que la gente pudiera ir a firmar ahí y mandar nuestras quejas a Sony, ¿no? Esa página ha estado de 900 a 15.000 firmas, hemos pasado en menos de un año y realmente es algo que está muy muy bien, ¿vale? Pero vamos a ser realistas y vamos a ver qué es lo que sucede y analicemos la historia, ¿no? Playstation 4 ha vendido más de 30 millones de consolas, ¿vale? Eso quiere decir que cada uno tiene su consola y demás. Y seguramente de esos 30 millones de personas, 25 están descontentas con el servicio del online, con el Playstation Plus y con todo, ¿vale? Pero solamente tenemos 15.000 visitas. Yo lo que os pregunto a vosotros, ¿vosotros creéis que nos van a hacer caso con 15.000 firmas frente a las 30 millones de consolas que han vendido? Pues seguramente estéis pensando lo que yo, no nos van a hacer ni puto caso. Porque eso para ellos es nada, 4 personas ahí quejándose no les va a hacer a ellos absolutamente nada, ¿vale? Entonces deciros que para poder hacer un poco de fuerza, un poquito de que se nos escuche, ¿no? Hay una manera muy buena, ¿vale? Una es firmando, sí o sí, ¿vale? Y la segunda es que si hay algún canal pequeño o grande que esté viendo este vídeo, pues digamos que si se uniera a esta recolección de firmas para que la gente hiciera un vídeo y para todas aquellas personas que estén incómodas con este servicio online y con el Playstation Plus que sea opcional como era en Playstation 3, pues realmente sería de gran ayuda, ¿vale? Pues para coger y hacer mucha más fuerza frente a todo esto. Ya que yo desde este canal he hecho todo lo que he podido y sigo haciendo y lo seguiré haciendo por todos vosotros, ¿vale? Pero fijaros que es insuficiente. Necesitamos, yo creo que mínimo, un millón de firmas para poder conseguir el online gratuito. Así que fijaros lo que nos queda por recorrer y lo que nos queda por firmar. Entonces, yo sinceramente estoy muy contento por haber pegado ese pelotazo en cuanto a firmas y demás, pero ya os digo que esto, como no cojamos y nos pongamos las pilas y nos consigamos expander mucho más, va a ser muy complicado el que consigamos en esta generación online gratuito. Yo la verdad que porque tenga Playstation Plus y la solución a lo de cómo tener Playstation Plus gratis, y la verdad es que ha sido un éxito, ¿vale? El vídeo que publiqué ayer ha sido un éxito porque hay un 90% de personas que ya tienen Playstation Plus gracias a ese método y hay un 10% que no puede tenerlo, ¿vale? Pero ha dado cuenta que porque vosotros hayáis funcionado ese método y os funcione y muy bien, yo también tengo Playstation Plus y tal, y no por eso voy a coger y voy a decir que se joda el que no tenga. No, tenemos que ser un poco humanos y ayudarnos entre todos y coger y aunque yo tenga Playstation Plus, voy a ayudar a esa persona porque quizá yo mañana soy el que no tengo online y me gustaría que apoyaran eso para que nos beneficiemos todos, ¿vale? Además, ¿qué cojones? A nadie le gusta pagar por un servicio por jugar online con tus amigos, ¿vale? A todo el mundo quiere lo que estaba en Playstation 3 y es que realmente es normal que la gente esté cansada y demás, pero necesitamos promover todo esto, ¿vale? Yo os voy a dejar en la descripción del vídeo el link para que vayáis ahí, dejéis vuestra firma y yo conforme vayan pasando los días o las semanas voy echando un vistazo, voy viendo a ver cómo va y demás y vamos a ver cómo va la historia, ¿vale? Chavales, otra cosa no os puedo decir y bueno, a lo mejor ahora está eso así de firmas y pega mañana un pelotazo que te cagas, ¿no? Pero digo que sería muy de ayuda pues que los otros canales más grandes o más pequeños y demás pues ayudaran a promover todo esto de la firma. ¿Vale, chavales? Así que dicho esto, dale a like, comenta a mí, suscríbete, díselo a tu tía, a tu abuela, a tu vecina y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!